Este 26 de diciembre se cumplen 12 años del tsunami en Tailandia, el cual dejó al menos 400 víctimas sin poderse identificar. El 26 de diciembre de 2004 un terremoto de magnitud 9.15 provocó un tsunami en el Océano Índico, causando uno de los mayores desastres naturales de la historia. Tailandia, Indonesia, India y Sri Lanka fueron de los países más afectados. Se estima en 5.395 personas fallecidas en Tailandia, entre ellos unos 2.000 turistas extranjeros. Las comunidades en las seis provincias afectadas por el tsunami, como Phuket, Krabi, Phang Nang, Ranong, Satun y Trang, realizaron actividades conmemorativas como dar limosna a los monjes budistas. A partir de aquella fatídica fecha, más de 100 torres de alerta se han establecido a lo largo de las costas oriental y occidental de Tailandia. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.